El primero de junio todo el país regresará a clases, como ha señalado el señor presidente, y ya desde el 17 de mayo se hará en los municipios definidos como libres de riesgo, como acaba de señalar el doctor López-Gatell. Lo primero es la salud, lo primero es la vida, lo primero es seguir todos juntos para que nadie falte cuando volvamos a abrazarnos. También rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. Quiero decirles a nuestras niñas y niños, a nuestros jóvenes, que todo en su escuela va a salir bien, que vamos a rescatar el ciclo escolar que aprende en casa, se trata de aprovechar mucho mejor el tiempo. Al regresar vamos a encontrar también apoyo para remediar rezagos. Centramos el eje del esfuerzo en el aprendizaje más que en la evaluación. El eje será aprender y compartir. Pregunto a nuestros alumnos, ¿alguna vez pensaste que te iban a pedir que voluntariamente te encerraras en tu casa por semanas? Lo puedes ver mal, pero también puedes descubrir lo valiosa que es la libertad. Escribe cómo te sientes de no salir de casa e incorpora tu experiencia en la carpeta. Tienes al lado una persona mayor, pregúntale cómo era México cuando él nació, pregúntale cómo era el mundo entonces. Es probable que te diga que donde hoy estaba una avenida, antes había un río, o que te admita que de niño le daba pena hablar su lengua materna, porque la sociedad era muy cerrada para incluir la grandeza de nuestras culturas indígenas. Quizá te revele que la única forma de comunicarse con su novia era por carta, no había otra forma. Lo que te platique, escríbelo e incorpóralo en tu carpeta de experiencias. Ponte una meta, enséñale a alguien a leer y escribir, lee un libro por semana, baja la panza, aprende a tocar un instrumento musical, bailar salsa o jugar ajedrez. Entonces, la carpeta de experiencias va a ser el testimonio de cómo, aunque tu cuerpo estaba encerrado, tu espíritu voló.